con los panoramas y además con las reflexiones. A mí me encanta y nosotros siempre que lo hablamos aquí con los artistas dar cuenta del rol social que tienen ellos a través de las obras que llevan a escena, a la pantalla, a un disco, a un libro. Y vamos a hablar de El asilo contra la opresión, una obra que ya ha dado mucho que hablar y que tenemos la oportunidad de disfrutar nuevamente a partir del 1 y hasta el 4 de febrero en el Teatro Nescafé de las Artes. Es una particular ucronía que tiene personajes históricos como protagonistas a Augusto Pinochet, a Salvador Allende, a Lucía Iriart y a Juan Gabriel. Exacto. Y quien interpreta a Lucía es nuestra Natalia Valdebenito que está aquí. ¿Cómo estás, Natalia? Gracias, Sandra. Soy tuya. Sí, soy tuya y de todos. De todos. Hola. Saludando ahí al equipo que está detrás en los controles. Sí, pues yo interpreto a la Soa Lucía. A la vieja también. A la vieja, claro. Y todo lo demás que se les pueda ocurrir en este preciso momento. Con la señora Lucía, claro. Sí, tiene mucha... Y todo lo demás. Depende del sector en el que usted represente. Exacto. Tiene la nominación. Y está súper bien. Bueno... ¿No se haces alguna vez representar? Estamos... No. No, pero cuando Alejandra Matos, tú sabes que esta obra es escrita por ella, que también llama mucho la atención eso, porque conocemos a Alejandra por sus investigaciones, yo la catalogo como la periodista más peligrosa de Chile. Hace esto, me lo presentó y como que yo creo que sus ganas, o siempre pensó que podía ser yo, yo no. Pero cuando me pasan el texto y tuve que ver qué quería hacer y me preguntaron además. Era un plan que tenían los contadores auditores, que son los directores de esta obra, y diseñadores, por supuesto, y Alejandra Matos. Entonces era como, ¿te atreves? Un poco así. Y sí. O sea, como que nunca lo dudé. Yo creo que uno siempre duda de si puedo no hacerlo bien. Obvio. No es como, sí, pero no dudé de hacerlo. A eso voy, ¿cachai? No de que sí, lo vamos a hacer y voy a deslumbrar. No, no se trata de eso. Se trata más, yo creo, de interpretar, sobre todo en una comedia. Entonces ahí como que todo me hace sentido. Claro. Sí, porque es un personaje histórico que todo el mundo conoce de una u otra manera, que tiene algún tipo de relación, de imagen respecto a ella como era y al peso que tiene la historia de nuestro país además. Claro que sí. Sí, y además que nos quedamos un poco truncos, yo creo, con toda la época en que ella también murió. Hay conversaciones que a lo mejor no se han dado respecto a eso, responsabilidades que ella tuvo, pero no pagó de ningún modo, ¿cachai? Porque ser como una vocecita al lado no te culpa de nada. Sin embargo, según Alejandra Matos y su libro Doña Lucía, la teoría es que no existe un Pinochet como lo conocimos sin esta mujer a su lado. Claro, el poder en las sombras, decían muchos. Exactamente. Y el poder en las sombras y en la cama al lado, y en la mesa, y no tenía WhatsApp en ese momento, si no lo habría tenido meta WhatsApp. Sí, o sea, él no lo muestres de Cecilia con el papelito, era nada al lado de Lucía, ¿no? Nada. No, nada. No, aquí yo creo que vemos a Morel Cecilia como una víctima. En este caso, vemos a la señora como una responsable también de nuestra historia. Articuladora. Sí, y de cómo, por ejemplo, su forma de vivir permeaba el de las otras mujeres, como este ideal de mujer, ¿cierto? Tanto estético como en relación al hombre, o sea, el machismo, gobernado por una mujer también. Claro. O sea, ella como perpetuando aquello, ¿no? Ese poder que tenía con los mismos generales. Bueno, toda la información que tiene Alejandra Matos ha servido mucho. Y Alejandra tiene más información de lo que ustedes creen. Y qué interesante además cómo se plantea en esta obra que además ella es la única mujer. Porque de alguna manera, en un ambiente súper machista en el que estaba, sabemos cómo se maneja jerárquicamente además la institución militar y todo, entender el rol que ella ocupaba también se manifiesta de alguna manera en esta obra siendo la única mujer, ¿no? Sí, sí. Y de todas maneras, el elenco, yo venía pensando en eso. La verdad es que tuve mucha suerte porque este personaje complicado, yo creo que complicado como de presentarle a la gente. Tal vez de hacer, creo que tiene las mismas complicaciones que cualquier personaje que te queda muy lejos. Claro. Claramente, sobre todo éticamente, moralmente. O sea, cuesta mucho no juzgarla. Para mí, por ejemplo, como actriz, que es lo que tengo que no tengo que hacer, me costó, me costó sacarle el juicio, me costó sacarle el prejuicio o la información que yo tenía o mi visión de la historia también. Entonces, había escenas que era como, no, Natalia, ella realmente hace tal cosa. Para no spoilear. Pero era como, no, no, un poco más. Y yo de ahí me fui para la casa pensando, claro, son mis resistencias, es mi opinión, ¿cachai? Entonces, ahí tuve que sacar un poco y dije, ya, tengo que defenderla, defenderla. Tengo que defender el personaje para que ustedes le crean y sientan ese, como ese escalofrío cuando ella entra a algún lugar. Qué increíble. Ahí uno siente una admiración tremenda por el trabajo de ustedes, los actores, porque cuando sobre todo están tan distantes de esos personajes, es increíble la labor que hacen. Nosotros lo conversábamos, por ejemplo, con Hugo Medina, a partir del rol que hace de Mamo Contreras en Penal Cordillera. Y Hugo Medina, además, mira, con toda la trayectoria. Y con la historia que tiene como torturado. Entonces uno dice, no, o sea, de verdad, es increíble lo que logran hacer. Y claro, cuando tú dices, además, cuando uno tiene diferencias éticas, morales con los personajes, aún es más difícil. Para eso es el simple proceso del ensayo. Exactamente. Para sacarse de eso, para convencerse, para saber para qué lado está bien. Por eso son profesionales también del tema. Natalia, pero además esto, lo entretenido es que va con el tono de comedia, que dices tú, que es lo más entretenido, que es una ucronía, porque además lo sitúa en un lugar que es como un hogar de ancianos en Miami. Sí, sí, sí. En un asilo, como dice uno de los textos, como cerca de la playa y de los malls, para que puedan ir los, como todos los que trabajan ahí, los mismos guardias, los mismos, no sé, militares, o personas que están ahí con el general, que sigue siendo el general, sigue siendo Allende y sigue siendo Lucía. O sea, siguen teniendo como esta personalidad importante, ¿no?, de este Chile en ese asilo. El asilo está en Miami, ellos están vivos aún. Nunca murieron en el fondo. Por supuesto, porque además tomaron un suero que les da como vida, vida, mucha vida, vida eterna a estas dos personas, a Allende y a Pinochet. Bueno, también Lucía, pero ella entra en otra categoría del problema, porque ella es el conflicto. Y estos dos están felices adentro, muy tranquilos, Allende con la memoria media mala, lo cual le permite a Pinochet, pese a que no se puede mover muy bien, porque Pinochet no está muy bien del cuerpo, tiene su cabeza buena y juegan, no sé, juegan ajedrez y el público así como, ¡ay, no! ¿Cachai? Hay puro sacrilegio en esta obra. Claro. Y claro, llega este personaje, que es Lucía, a intervenir porque ella quiere la mejor versión del suero y, por supuesto, desprecia todo lo que ve. O sea, ahí es donde yo me tuve que meter. Que de verdad yo entendí que amo mucho más a la gente de lo que yo misma pensaba. Es como una reflexión que hice, porque ella tiene un desprecio por todo. Por ejemplo, como esta radio, y el olor, y el hombre ahí con barba. ¿Cachai? Como me imagino yo que ella podría estar rumiando constantemente como ese desprecio por las personas y las cosas y la creación de la humanidad. Entonces, y el elenco es maravilloso. Entonces, tengo ahí un... O sea, personalmente tengo un apoyo y todos somos un apoyo para el otro. Porque de verdad que es un elenco increíble. Además que, claro, pues el narcisismo florece de una manera increíble porque tiene el espacio para hacerlo también. Tiene otro cuerpo. Entonces ella no lo puede creer. Este secreto de la eterna juventud. Claro, la cara le quedó donde mismo. Pero de cuerpo y se toca mucho. Como se reconoce joven, no lo puede creer. Y con eso, o sea, imagínate. O sea, joven otra vez para no volver a repetir los errores. Y tú dirías, ¿qué errores? Casarse con él. Casarse con Pinochet. Para ella ese es su error. El resto está todo perfecto. Claro, que es Claudia Redondo, ¿no? Y Jaime Omeñaca. Claudia Redondo es Pinochet y Jaime Omeñaca es Allende. Y además grandes actores como Nicolás Pavés, como actores de teatro que de verdad con ellos es un lujo verlos actuar. La gente los reconoce. La gente de teatro reconoce estos actores maravillosos. Camila Lebert, Elvis Fuentes, que también es un gran actor de teatro, cine, televisión y todo. Me toca a mí mucho interactuar con él porque él es como un Contreras, por ejemplo. Y tiene una relación muy directa con Lucía. Están heroínas de este país como Carmen Diza Gutiérrez, más conocida como la Holguita Marina. La Holguita Marina, sí. Y Tatiana Molina, que además interpretan a dos... Bueno, no voy a decir quiénes realmente son, pero son unas vedettes. Entonces tú puedes ver a Carmen Diza. Esto le va a cargar que lo diga. Con plumas. Y con cosas saliendo de todo su cuerpo. Bien malladas. Están llenas de mallas. Pero exuberantes. Maravillosas. Obvio. Y además hay un elenco joven que a mí por lo menos ha sido, yo creo que, un gusto. De ahí, yo les digo, les robo la energía. Es como Madonna cuando besó a Britney Spears, que les robó todo. Claro. ¿Cierto? Ya, yo les robo la energía porque yo me instalo en el camarín con la juventud. Y ahí está Andra, Pau, Francisca Ortiz, que también es una gran actriz, y Pacha. Pacha Medina. Y son actores y actrices jóvenes. Lo cual le entrega, es como que hay de todas las edades en el elenco. Entonces, aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros, yo aprendo de todos, porque yo quedo ahí como en la mitad. ¿Cachai? Ver la energía, ver el training que tienen. No, ha sido una gran experiencia, la verdad. Natalia Valdebenita, y a propósito de las generaciones, precisamente, ¿quiénes son los que han ido a ver la obra? Porque uno piensa, y todavía lamentablemente, y nos quedó súper claro el año pasado, hay mucha división en este país respecto a lo que pasó con la dictadura cívico-militar. Y uno dice, ¿quiénes estarán dispuestos a mirar la obra, a reflexionarla, a entenderla, a reírse? Mira, yo creo que la obra los sorprende con esta risa. Es incómodo reírse de una realidad que no tenemos resuelta en base por la impunidad. O sea, tal vez si hubiésemos tenido otra historia, los chistes serían otros, nuestro proceso humano habría sido distinto respecto a la verdad, la justicia, la reparación, que son tres partes en las cuales no tenemos el 100%, ni de la verdad, ni de la justicia, ni menos de reparación. Entonces, yo te podría decir, y esto lo intuimos cuando teníamos la obra en las manos, cuando la leíamos en los inicios de los ensayos, que no le iba a gustar, o le podía gustar, como a cualquier persona y de cualquier sector. O sea, créeme que hay gente que tú decís, claro, gente de izquierda va a ir a ver eso. Los progres, los progres. También les incomoda. Y yo creo que ahí es donde hay una comedia bien lograda. Porque pone esta temática, pero desde otro lugar. Desde lo terrible que es, por ejemplo, ver a dos personas que están unidas en este minuto, Allende y Pinochet, y cómo uno le insiste en mentirle al otro y el otro queda como fusilánime enfrente a esto porque no tiene memoria, pero al mismo tiempo recordáis para atrás y decís, claro, Pinochet realmente engañó a Allende en algún momento de la historia. Entonces, como, esto de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y la imagen, yo creo que lo que más le ha costado a cierto sector también comprender, incluso al nuestro, incluso al mío, es el juego que se hace con Allende. Y yo creo que tiene que ver con lo no resuelto. Entonces, desde ese lugar, esta comedia entra como a decir, oye, Yapo, si nos molesta es porque justicia no tenemos. ¿Tan cómodos vamos a estar? Si esto nos sigue molestando. ¿Cachai? Tan cómodos en esta como impasividad de ver cómo corren por los tribunales personas que representan lo peor de nuestro país y salen libres hoy también. O sea, como que te pega la realidad en la cara. Y eso se agradece mucho. Yo encuentro de cualquier obra, porque te permite pensar, discutir, disentir. Y pasa que al principio es como que están todos como ¡Ay, no! Y de pronto hay algo que pasa, no voy a decir qué, pero ¡pah! Se suelta y la gente ya empieza a disfrutarlo. Y termina. No te voy a decir en una ovación porque eso es súper particular de cada función. Pero sí te puedo decir que termina con una purga de la gente respecto al personaje que yo interpreto. Es como, todo lo que no pudiste decir me lo dicen a mí. ¡Ah, mira! Tú tienes que hacerte una limpieza después. Sí, sí. Me dice a mis compañeros, ¡límpiate, límpiate, límpiate, límpiate! Pero no, nunca he sentido nada energético. Al contrario, lo trae en... Sí, en el teatro del Bío Bío perdí en un momento la voz y le pedí... Le pedí a la señora Lucía que me devolviera. ¡No! No, dije a la señora Lucía en mi mente, pero dije, por favor, por favor, por favor, vamos ahora. Y así le recé. Te encomendaba. Es que la estoy interpretando a ella y yo creo que ella estaría chocha con lo que estoy haciendo. Y no lo digo porque yo lo hago bien. Lo digo porque la ponen a ella en una posición de poder. La ponen a ella en una posición de cambiar el sistema de un lugar donde entra. La ponen como lo que fue. Claro. Entonces, como que yo encuentro y lo siento que está chocha. Está chocha. Y más encima está rota. Por mí. ¿Cachai? Pero ser culpable el facho. Más encima. Entonces, como que queda todo en el mismo formato y está bien. Como yo hubiera puesto otra en el casting. Claro, Ramal. ¿A quién habría puesto, Lucía? Oh, ¿a quién habría puesto? Porque es que actrices, mejor, no sé, tal vez a la que se viera más, más, más bien. Porque yo creo que ella tenía una versión de sí misma. Claro. Muy parecido a eso. Pero no sé qué actrices le caían bien ni nada. Sí, porque a lo mejor igual el tema ideológico la complicaría. Aparte que era una persona que no tenía ninguna conexión ni con el arte, ni con la lectura, ni la música. Nada, nada, nada. O sea, eso era para, de alguna manera, adoctrinar a las mujeres. Y quedarse con los terrenos y las propiedades, nos quedó claro. Claro, claro. Como entre medio hacían una obra, ¿cierto? Juntaban a las mujeres, le daban un lugar. No sé, vas a aprender a coser para que tu marido sea más feliz contigo. Y le cosas la basta, pero se sabía que era de atrás una organización. Sí, pues. Y claro, podríamos decirlo así, tonta no era, pero culta tampoco. Y yo creo que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Como que él logra, y nos pone ahora, que él logra un éxito monetario no necesariamente tiene ni la inteligencia ni la empatía para enfrentar otro tipo de desafío. Que yo creo que es lo que estamos viendo constantemente. Le hemos dado poder a personas que por solo el hecho de tener dinero nos dan una especie de confianza porque se supone lograron algo. Sin embargo, nos damos cuenta que esas mismas personas tienen las mismas carencias que todos y probablemente solo tienen dinero. Pero les falta todo lo demás, ¿cachai? Para enfrentar cualquier, no sé, hablo de, que se nos viene ahora la de los alcaldes y alcaldes, vamos con una mirada más amplia para que no nos sigan fregando, ¿cachai? No nos sigan robando. Vamos con, cuando elejamos los diputados, nos ensaquemos a la gente que lleva muchos años, basta. Yo creo que es una visión que se puso en dictadura. El que tiene más plata vale más. Y yo le digo a la gente que nos está escuchando, no, tú no vales menos porque no tengas nada en el bolsillo en este minuto. Vales lo mismo y que no te haga sentir ese otro que tiene más poder que tú, más capacidades que tú para hacer o cual tal cosa. Solo tiene plata. ¿Cachai? Bueno, de hecho, vamos a ir a conectarnos inmediatamente con Daniela Forero Ortiz porque tenemos noticia del momento. Me encanta esto, viviendo la radio. Ah, en la radio. Y justamente porque la sexta sala de la corta apelación es de Santiago confirmó el arresto domiciliario total de la exalcaldesa Maipoca Tibarriga. Pasemos a echar parte de uno de sus abogados, Cristóbal Bonacic. Y por lo tanto, y echando de lado que están todas las estimulaciones que se han limitado respecto a un supuesto déficit y además puede ser el destino. Ahora me quiero publicar que lo que tiene que haber es el destino. ¿Te confirma que mantiene el arresto domiciliario total para la exalcaldesa y la exalcaldesa de la guerra? ¿Por qué? Por dos votos contra uno, que antes se resolvió mantener el arresto en un salario total, pero siempre en la sala he entendido que se va a hacer que no existe concienciada con la existencia de un 5,5 por 30.000 y eso correspondería a la exalcaldesa de la guerra. No sé si es la situación política o no, lo único importante es que el fiscal tiene que investigar. ¿Qué pasa? Porque dice la fiscalía que ya tomó contacto de la guerra. Bueno, escuchábamos entonces parte de la pregunta de Cristóbal Bonacic, uno de los abogados de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que acá lo que dijo es que acá lo que tiene que hacer es investigar algo que no se ha hecho. Vamos a escuchar parte nuevamente de sus palabras. Eso fue totalmente descartado, eso fue totalmente descartado, no existe ningún antecedente que da cuenta de eso, simplemente una especulación. ¿Mostraron una declaración de una persona el 20 de octubre donde él habría recibido una llamada de Katy Barriga? No, eso, no mostraron ninguna declaración que de una llamada de Katy Barriga porque existió una llamada grupal hecha por una persona que se desconoce, entre las cuales el grupo está la señora Katy Barriga que a ella la llamaron, ella no contestó ni saben que la hizo. Por lo tanto si hubiera sido algo tan grave me imagino que el ministro público lo ha podido investigar, cosa que no hizo. Ya, parte de las declaraciones entonces luego de que se confirma el arresto domiciliario total para Katy Barriga, dicen que no saben si es una persecución política o no, pero que se va a tener que investigar parte de las declaraciones del abogado. Nosotros con Daniela vamos a ir teniendo más detalles luego junto a los servicios informativos y en el mediodía en ADN. Estas son las cosas que están pasando. Estas son las cosas que estamos hablando. Sí, me dio calor el climaterio. Sí, la zona que me habita y el climaterio pues ya estamos en edad. Y no, ¿sabes qué? Bueno, lo que quería la defensa de ella era quitar toda esta orden todas estas medidas cautelares. O sea, de alguna manera perdieron lo que querían porque querían incluso mandar la Cancún a el asilo de donde está la Sua Lucía. La Sua Lucía. Y claro, aunque no sé, permítanme la opinión pero creo que para decir persecución política siendo de una, proveniendo de una situación tan poderosa, ¿no? Con los labinas al lado, eso no se puede yo creo descartar. No podemos decir que hay persecución. O sea, es como ¿qué opinarían los realmente presos políticos de este país? Bueno, por eso es una falta de respeto usar ese... El abogado dice que no sabe si es persecución o no, que habría que investigarlo. Caché que la dejan ahí y eso queda como persecución, agarra otro periodista y dice por persecución política Katy Barriga se va a su casa a bailar. Ahora es curioso lo que pasa con este tipo de situaciones, porque efectivamente estábamos hablando del tipo de justicias que hay, que si la gente que tiene plata, que si la gente que no, y aquí se van a resto domiciliario, pero lo mismo que Camila Polisi, se van a la casa jugando ping-pong, la otra en bikini, haciendo gimnasia, con piscina. Si hay un poco yo creo que falta de pudor también, o sea, bueno, si tuviste la cara para hacer eso que hiciste, de verdad tenés la cara para después estar jugando, bailando en calzones, o sea, es como la misma personalidad. Para mí como que habla de una coherencia respecto a lo que se hace, es como todo lo contrario, de pronto, no, se ve una persona tranquila, no, yo veo una persona cara dura, que no tiene pudor en mostrarse incluso en prisión en su casa, me pone nerviosa aquello, como me pongo en el lugar y creo que, no sé, se les ha tratado a tanta gente de delincuente, o sea, a las personas que protestan, a mí misma, de quemar el metro, de hacer tantas cosas que jamás en la vida hemos hecho, y sin embargo, a quienes están metidos hasta el fondo, y aquí, lado y lado, a mí me da lo mismo, yo no creo que haya colores políticos que nos saquen de la conversación, al contrario, si hay que revisar, hay que revisarlo todo, y yo creo que todos tenemos esa misma, o sea, como las personas comunes y corrientes que no tenemos este tipo de justicia, queremos que todos caigan, nos da lo mismo, si de verdad, si es la munición de allá, si es la munición de acá, la tuya, la mía, da igual el color, si policía es de un lado, o si Katy Barriga es del otro, pero a mí me, como que me da una sensación de coherencia, si tuviste la cara para andar bailando y arriba de un escenario, por mientras toda la comuna había noyo, en otro lado había agua, y todos los problemas que hay en Maipú, que además es una comuna enorme, tenés la misma cara de, vas a salir en tu cama un día sábado feliz de la vida durmiendo, ¿cachai? o sea, yo creo que, no sé, es coherente, porque si fueron capaces tal vez de participar en lo anterior, porque no podemos decir que son responsables, menos nosotras, que no nos corresponde, si tienen la posibilidad también de mostrarse así. Sí, y eso es lo curioso, efectivamente, cuando uno tiene antecedentes de casos como estos, que en circunstancias similares, sin antecedentes, hay otras personas que sí están con prisión preventiva, entonces uno entiende por qué. El abuso de la prisión preventiva es una buena conversación. Exacto, ¿cuál es el argumento que se entrega? Recordemos que ella en algún minuto también puso el hecho de que era madre cuidadora, lo cual le faltó el respeto, a muchas madres cuidadoras, que es muy distinto a ser madre sin redes, que ya es un tema, lo sabemos, pero en el caso de Katy, con todo lo que tiene a su merced, y la señora Estela León no le cuidará a los críos, está en España. Está en tan ordinario todo esto, ay no, Joaquín, no me hables de esto, por favor, porque de verdad no me pongas la catita en el... Bueno, porque están en España. ¿Cómo habrán sido? Por algo estarán en España, mira, pero sí, me imagino que encuentran una rotería tremenda todo esto. Bueno, está movido el país porque entre esto, el caso de fundaciones, las pensiones de gracia, uno dice, ay, ¿por qué si las cosas se pueden hacer bien? Pero es que yo creo que también está viciado porque eso se siente al menos, o sea, como da la sensación de que alguien entra a tener un poco de poder, un poco más de acceso a dinero, lo que sea, y de inmediato toca todo lo que parece que venía haciendo o cómo lo veníamos conociendo. Bueno, a propósito del valor del dinero, yo creo que tiene mucho que ver y hoy día en los tiempos que corren con esta como, no sé, culto al lujo, donde culturalmente ya no hay diferencia entre lo que se hace en las condes, por ejemplo, o lo que se hace, como se podía, ante el ejemplo, en las condes o en la pintana, se toma la misma droga, se usan los mismos autos, se escucha la misma música, es cultural, entonces, desde ese lugar también hay poco, estamos cambiando, yo encuentro, como sociedad, por todo, por las delincuencias, por las migraciones, nuestro país no era un país como donde la migración fuera algo que viéramos, nos llamó la atención cuando llegó, ¿cierto? La mayoría, primero, llegó gente de Perú, nos llamó mucho la atención, empezaron los chistes xenofóbicos, ¿cierto? Y de pronto nuestro país se hace distinto, pues es distinto y yo creo que ahí hay que como ubicarse otra vez para poder hacer un buen diagnóstico, y quedarse con la gente buena, que debe haber o no. Sí, hay de todas maneras. Sandra, por favor, yo me voy muy mal a oídas, yo esperaba que íbamos aquí contar que la señorita se iba de prisión preventiva. Oye Natalia, ya propuso que mencionas la cultura, ¿qué te pareció toda esta discusión de la narcocultura, de Peso Pluma, el Festival de Viña, ¿tú que has estado en ese escenario? Yo después pensé, oye, en cualquier momento me van a censurar a mí. Según quien esté, quien haga una columna. Por tus apologías varias. Por mis apologías varias. Sí, pero, ¿sabes que en un momento como que, de hecho lo dije en la radio, como que dije, no tengo todavía una opinión concreta, porque creo que es una discusión súper interesante. O sea, no diría, ¿para qué hacen esto? No, yo creo que está súper bueno conversarlo todo. Lo que sí, creo que la conversación llegó tarde, porque Peso Pluma existe hace rato, la gente ya lo fue a ver al Movistar, ya compraron las entras de ese día, están todas agotadas, probablemente todos los artistas pasen ahora a Piola, gracias Mayol, todos los artistas van a pasar Piola hasta que se presente Peso Pluma que encima cierra esto, ¿no? Sí, me parece genuino preguntarse cómo lo podemos hacer mejor, qué es lo que estamos escuchando, pero también tomo las palabras de gente que hace cosas buenas, que es como tanto valor que se le da de pronto a lo negativo y tampoco a lo positivo. no hay apoyo para los artistas buenos, no hay apoyo para los que cantan cosas lindas, cosas buenas, a los que tocan instrumentos, ya, pues, la manera de combatir todo esto que está pasando, creo yo también, además de todo lo que se puede hacer, pero hablemos culturalmente, es inyectando recursos donde hay buenas ideas, donde hay teatro, por ejemplo, que llevan años y que todos los años se tienen que ganar el premio para poder hacer sus obras, donde hay la danza, la danza está votada y hay mucha gente que le gustaría danzar y en la población, en cualquier parte, donde sea, podría ser, pero está votado, entonces, yo creo que si uno se pone propositivo, más allá de las opiniones que puede tener, es como, a ver qué se puede hacer, yo creo que, o sea, para que una columna resulte algo de esto y no solamente, ah, la pelea porque después llega al canal, dice que no, Francisco Vidal, con el show, pero llegaron tarde, por esto ya está cerrado y pagarle a Peso Pluma que no venga, a todo esto el cabro no debe tener ni idea y le debe importar nada, ¿a dónde, qué, qué tengo que hacer? Nada, en febrero, en febrero hay un festival, no tengo idea, ¿cachai? le debe importar nada, Chile y todos nosotros y mayor, para qué decir, pero yo creo que eso, como cambiar el foco, hay cosas muy buenas, y no tienen respaldo, no tenemos plata, por ejemplo, el asilo, el asilo no tenemos ninguna ayuda para pararnos en el Nescafé, esta es una absoluta decisión del equipo de asumir un riesgo, porque es cuatro funciones, de asumir un riesgo con un elenco grande, con una obra grande, que es un gran espectáculo para la gente y nadie nos ayuda, es autogestión totalmente. Entonces, si tú lo ves por ahí, o sea, lo fue en su génesis, no, pero hoy día sí, y ahí es donde uno debiera ser yapo, a ver, pongamos plata a los cabros, por ejemplo, que tienen tantas ganas de hacer música y que no van a poder hacer ese video que te salen con la joya, las pistolas, la cuestión, yapo, inyectemos dinero donde se pueda, no sé, resaltar lo positivo y no solamente hacer una, no sé, casi que una idea de censura a algo que ya existe. Mira, de hecho, el otro día lo hablábamos porque también la Frecia Soltoff, que es periodista y conductora de CNN, sí, claro, iba a debutar como actriz con una obra que se llama Elvira Cacica de Talagante, que con puros actores talagantinos. Ay, qué lindo. Y el municipio de Talagante no se puso con ni uno. No han podido hacer la obra en Talagante gratis para los talagantinos cuando recatan su historia. Eso me refiero. Eso mismo. Y quién está detrás de todas las platas que salen para que estos niños existan. Claro. ¿Por qué mejor nos vamos a buscar ahí? Entonces, como, si queremos aportar en algo a que la parrilla, el festival o cualquier festival sea mucho más contundente, pucha, traigamos, por ejemplo, este año, la música, el año 2023, fue las mujeres las que se llevaron, ¿sí o no? Sí, ¿y cuántas mujeres hay en la parrilla? Dos. ¿Y comediantes? Dos. O sea, cuatro mujeres en total y súmale a Mariel Mariel que va a estar en la competencia folclórica. Y fin. Entonces, también, no hay una intención. Más allá de cualquier cosa, es un buen raspacacho, es un buen, como una buena reflexión para el próximo festival. Cuento que está bueno, pero también para que decirles, oye, ya, pues, colaboren para que las cabras que han buscado todo el camino a Natillú, por ejemplo, nunca la invitan. Y sacó un tremendo disco. Y eso también puede ser, que tremendo, y eso también puede ser considerado censura. ¿Tú salís en el disco? Salgo en el video. Millonaria. Sí, sí. Es un tremendo disco el de Natillú. Sí, qué maravilla, escucha en vida el nuevo disco de Natillú. O sea, imagínate, tenemos grandes, de verdad grandes. La flor de rap. La flor. La Ana es la tercera en el mundo. O sea, la primera mujer, porque los anteriores dos son hombres. No estamos hablando, ¿cachai? Y no tiene un protagonismo y no tiene el valor y la invitan para una que otra cosa, pero el valor, así, darle el valor, es probable, y no lo sé, que también sea censura porque sus ideas son más peligrosas que el narco. Me lo pregunto. No, no lo son. Bueno, de hecho, algunos acusaban censura ahora en el festival de las condas de que habían bajado comediantes. Es cierto. Es cierto. No lo sé, pero es una denuncia que está hecha porque dicen que efectivamente no querían que se hablara mal de una municipalidad que hoy día está en entredichos por sus denuncias de cobro de horas extras. ¿Y quién bajaron? A la Pamela Leyva y a Diego Urrutia, se supone. Pero yo encuentro que ellos son súper inofensivos en términos, sí, políticos en general. en términos políticos, sí. O sea, claro, Luis Slimy, yo, que me van a invitar a mí, pero encuentro que, no sé, no me parece, eso no me parece, menos con mis compañeros comediantes. ¿Tú volverías a Viño? En algún momento, sí, tengo muy buen recuerdo, entonces como que no lo veo como algo, lo veo lejano, pero porque ya lo superé. Ya. ¿Cachai? Es como, supera lo hermano, yo lo superé. Y superé la nostalgia, superé todo lo que pasa con un evento tan importante en la vida de uno. Obvio, obvio que sí. Entonces ahora como que si me lo planteo va a ser desde un lugar como yo creo más tranqui. Y el 26 cumplo 10 años, porque fue el 2016. Exacto. Gente, no me sigan odiando por el chiste del fútbol, superenlo también, todavía no lo entienden, pero se lo explico en cetáceo. Ahí sería bonito volver, mira, ponte todo. Después de 10 años, siempre he pensado que todo puede ser mejor después de 10 años. Tengo una confianza en que la vejez también hace que uno haga mejor las cosas. Claro. No al revés. Deja la autoapología y podés volver. Claro, imagínate, a lo mejor va a existir otro columnista que ponga en duda mi participación. Sí, o van a solicitar un proyecto de ley para... Porque ella llamó al estallido social. Claro, ese tipo de cosas. Por ahora la invitación a El Asilo contra la Opresión del 1 al 4 de febrero en el Teatro Nescafé de las Artes. Hay entradas que se pueden comprar directamente en el teatro si no se pueden comprar en Tiquetec de jueves a sábado a las 20 horas el domingo a las 7 de la tarde. Tú lo dijiste demasiado bien, yo soy pésima con los datos pero buena para hablar. Te quiero agradecer, agradecer aquí siempre que me tratan muy bien y nada, agradecerles que hablemos de teatro y que el teatro nos permite hablar de otras cosas. Exactamente. Creo que siempre es un motivo de conversación maravillosa. El arte en general es así. Sí, y les voy a avisar que probablemente, en realidad ya tengo fecha de estreno todo. Vamos. Así que en marzo nos vemos. Así que como en marzo estoy acá, ¿ya? Por supuesto. Con mi próxima película. No, con mi próximo show. Maravilloso. Oye, Roberto de Maipú te manda muchos saludos. Dice, me gustó esta cabra, no le conocía esta faceta. Mi respeto a Natalia. Mira, y ahí viene gente que me conoce más por esta faceta que por la otra. Qué bueno, Ricardo, gracias. Fantástico. Muchas gracias. Ya. No, no.